¿Qué tal su banda? Bienvenidos a un nuevo video y como ya lo pudieron ver en el título vamos por la segunda ronda bueno, no sé cómo empezar este video porque traigo emociones encontradas hay muchísimas cosas que les quisiera platicar, que les quisiera decir pero bueno, por mi tranquilidad, porque me conozco como soy de explosivo voy a tratar de hacer este video lo más tranquilo que se pueda porque la verdad estoy muy molesto y bueno, pues ustedes han visto el proceso de esta moto son cosas que pasan por pendejo, por confiado, por descuidado, por no revisar bien las cosas por confiar en la gente, por muchas cosas entonces, bueno, vamos a comenzar el video del día de hoy así, de esta manera y ahorita les voy a explicar por qué estoy molesto hasta la verga así, no hay otra palabra, ya saben que yo no puedo ocultar lo que siento lo que pasa en el día a día de mi vida y bueno, pues son cosas que a veces están fuera de las manos de uno entonces, bueno, ahorita les voy a poner por ahí les voy a decir una pequeña explicación no sé cuánto dura este video voy a tratar de hacer el video lo mejor posible es posible quedar bueno, no te lo explico, ¿sale? sigan viendo y pues sí, banda perdón, es que lo estoy poniendo aquí en una pues cómo empezamos, banda hace aproximadamente dos años cometí el error más grande de mi vida sinceramente y bueno, pues dejando de lado lo voy a poner un poquito en contexto ya fuera del tema de no le quiero tirar a nadie no quiero, o sea, simplemente voy a decir por qué estoy así de envergado o sea hace dos años cometí como les dije, un error de mi parte y cuál es el error que yo cometí obviamente, pues yo asumo todo lo que ha pasado ha sido mi culpa porque como les dije por pendejo y confiado no hay otra explicación, banda si no fuera así de confiado con las personas esto no hubiera pasado simplemente así bueno, hace dos años compré una moto la compré sin checarla la verdad y bueno no es culpa del vendedor ¿verdad? o sea tú puedes comprar un carro y así como te puede salir bueno te puede salir malo entonces, bueno aclarando ese punto, banda porque luego sé que piensan los comentarios de que te chingaron no o sea quitémonos de ese pedo aquí como les dije el que tiene la culpa soy yo por no revisar las cosas, banda ¿sí? por no revisar la moto por no revisar los papeles por no revisar que debe o sea son cosas que pasan ¿sí? entonces bueno comento el error así es de que ustedes si van a comprar una moto un carro revísenla de todo a todo, banda que no les gane la pinche emoción ah, voy a traer un botezote voy a traer una avionzota voy a traer una mototota voy a traer esto voy a traer aquello que no les gane la emoción, banda hay que pensar con cabeza fría pues ya no reviso más o menos duró como un mes la moto la moto estaba funcionando jalaba muy duro la moto sinceramente entonces bueno por ahí yo ya estuve haciendo mis mis este pues estuve revisando pues que pudo haber pasado y yo estuve viendo videos atrás de otras personas y bueno vi la historial de la moto dije bueno ya vi por donde está el pedo la moto se mezcla el agua con el aceite la llevo a que le cambien la bomba del agua no podemos encontrar la bomba del agua entonces la moto yo les platiqué sabes que wey es que tenía mucho aceite tiraba aquí tiraba allá y esto o sea empecé a pues para que quedara bien verdad porque la moto pues me la quería quedar este entonces pues destapamos pistones destapamos motor pistones quitamos anillos y pues un anillo salió quebrado esa era la razón por la cual aventaba humo por cual toda la falla entonces pues resulta que pues trato de yo de encontrar anillos de encontrar la bomba de encontrar pues lo que se necesitaba ¿no? en ese momento era anillos y la bomba del agua este voy a las agencias trato de pedir refacciones no hay existencia pasan los meses literal pasan los uno tres cinco seis un año un año cuatro meses en el taller y los repuestos nomás no los se puede encontrar banda o sea se los juro que hicimos hasta lo imposible entonces pues me dice el cuate del taller ¿sabes qué güey? ya tiene mucho tiempo la moto aquí ya llévatela güey ah sin pedos va la recojo todo chido la recojo todo bien entonces yo tengo un amigo que importa piezas que es el que me ha echado la mano entonces voy con otros mecánicos que él me recomienda y bueno pues oh sorpresa banda o sea literal el motor estaba hecho una mierda o sea una mierda para no hacerles el cuento tan largo el presupuesto de la reparación del motor se fue a 60 mil pesos más 10 mil pesos de mano de obra o sea verga una moto que me costó 105 mil pesos o 100 mil pesos no recuerdo cuánto me la dieron o sea yo dije pues ya valió madre y un año y medio perdido de mi tiempo y de estar este pues batallando y consiguiendo las piezas y todo entonces bueno banda yo encargué ah porque como les dije no eran nomás los anillos y la bomba o sea lo primero que yo encargué fueron los anillos entonces no eran los anillos y la bomba banda este se fue desarmando la pieza la moto desde un principio me comentaron los mecánicos de mi compa que lo iban a hacer cada fin de semana perdón cada fin de semana que tuvieran chancita entonces dije bueno va sé que son buenos mecánicos y expertos en KTM es verdad entonces dije bueno sin pedos pero resulta que cada vez que chevcaban piezas para empezar pues armar como iban llegando porque unas piezas las compré en Italia otras en Francia otras en Austria otras en Estados Unidos otras en no sé que donde vergas pero donde las he encontrado literal las he comprado banda entonces eh bueno ahorita ya vamos en la mitad del presupuesto inicial que ellos me me dijeron que iba a costar porque obviamente pues yo yo compré las refacciones y no las compré en la agencia porque en la agencia nada más la pura marcha porque la marcha se me perdió ya no la encontré me costó nueve mil y tantos pesos o sea nada más imagínense ahorita el pedo que traigo porque esto yo ya lo traigo rastrando hace dos años eh como les dije estoy que me lleva a la verga o sea esa puta moto la no sabe como la odio esa moto ya o sea la odio ¿por qué? porque eh por culpa de esa moto de estar gastando tanto dinero de estar batallando siempre me causa pedos hasta el momento no me han dicho wey que no mames que perro wey las piezas todo chido y bla 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 o sea siempre ha estado chingando a su madre entonces estoy hasta la verga de esa moto banda ya neta que hace un tiempo dije la voy a mandar a la chatarra chingar a su madre ya pero dije wey o sea entonces ¿cuál fue el puto beneficio de agarrar esa putada de moto? dije o sea ¿cuál fue? o sea voy a perder más de 100 varos por una pendejada que cometí o sea y se los digo o sea la neta el único culpable soy yo por no revisar la moto así literal porque esa moto ya ya estaba ya o sea y me vale verga o sea no es que le esté tirando a nadie simplemente estoy sacando lo que ha pasado y pues yo aquí chingándome bien o sea chingándome invirtiéndole dinero dinero y dinero y otra gente pues bien chingona disfrutando bien a toda verga ¿verdad? o sea se me hace una mamada la neta esto entonces yo la neta pues casi no me gusta ya como recordar malos tiempos malos tratos pero bueno así pasan las cosas y como les dije yo estoy consciente de que yo de que yo tuve la culpa hasta cierto punto porque no revisé la moto como les comento pues ahora sí que el vendedor siempre va a vender bueno y siempre va a vender lo mejor y siempre va a vender al buen precio todos los vendedores todos y me incluyo somos iguales siempre vamos a vender lo mejor el mejor precio y está buenísimo como vendedor tú tienes que hacer tu trabajo ¿va? y yo lo conozco como comerciante yo conozco esa parte entonces por eso les digo desde un principio yo cometí el error de no revisarla entonces bueno aquí el pedo pues es directamente conmigo mismo o sea me estoy peleando yo porque háganle cuenta que traigo una lucha interior yo bien pasada de verga bandada ¿por qué? porque por la puta moto diario ando estresado diario ando sin dinero no queda o sea puras mamadas y son problemas con mi esposa porque son problemas o sea siempre me está diciendo wey te dije que no agarras esa moto te dije que no vendías el carro y dice siempre me está pues recordando esa parte entonces ya estoy así harto de esa moto banda bueno para no hacerles el cuento largo y ojo desde ahorita se los digo no le estoy tirando a nadie simplemente estoy sacando lo que está pasando porque estoy envergadísimo banda entonces para dejarnos de cosas tristes que va a pasar pues la moto tiene como seis ocho meses en el nuevo taller y pues ya tiene un tiempo que yo lleve piezas y están o sea la moto ya está armada del motor entonces ya tienen tiempo que está ahí la moto y no ha habido avances porque no hay chanza entonces estamos de acuerdo que desde un principio pues se platicó que se iba a trabajar cuando hubiera chanza ¿verdad? entonces aparte yo la entiendo sin problema alguno entonces ahorita yo por la situación que estoy por el estrés que tengo porque estoy súper envergado yo ya decidí traerme la moto a mi casa ¿por qué banda? ¿qué pasa? o sea vamos otra vez otro problema más la moto yo le llevé las piezas la cadena los tensores la marcha empaques anillos la repuesta de bomba de agua o sea todo lo que se ha necesitado yo lo he llevado obviamente pues han pasado que un mes que dos meses en llegar y así se ha tardado los últimos que compré fueron los empaques del motor hacia la garganta y este tardaron como un mes en llegar mes y medio entonces bueno yo le dije a los mecánicos le dije ¿sabes qué güey? con todas estas piezas que ya te traje yo dije ármala ya así güey entonces bueno pues ellos siguieron indicaciones y ahorita hace como 15 22 días se tomó una conversación y me dijeron ¿saben qué güey? este pues la moto quedó con un poquito fuera de la tolerancia normal que tiene que llevar porque pues hubo desgaste porque se manejó así porque no traía agua porque no estaba bien del aceite porque los anillos hubo muchos detalles entonces pues resulta que pues trae desgaste en el cigüeñal y en los metales y en este cigüeñal y en estos o sea en este cigüeñal en específico de esta moto no sé si las demás se pueda no se puede rectificar no se puede meter como como metales de 10 en vez de estándar todo tiene que ir estándar lo que si me saca de onda es que los anillos son estándar entonces eso quiere decir que la camisa está perfecto solamente el desgaste está en el cigüeñal y bueno así se armó porque pues yo dije que la armaran así pero yo pensando que ya está ya iba a estar bien todo ¿verdad? y ojo esa decisión yo la tomé hace como un año porque ya vieron que me pasó lo del tóxico que hubo desgaste en el cigüeñal y los metales entonces si hubiera yo tenido esa experiencia del tóxico les hubiera dicho que ni armaran el motor ¿sas? entonces bueno la moto me la van a entregar hoy ahorita ya vamos a ir por ella estamos esperando el buen Pepe porque pues él tiene la camioneta para que me eche la mano y bueno ya saben siempre me apoya el Pepe este el Pepe y el Beto como les he dicho siempre tengo dos amigos entonces pues así así vamos a a continuar este video la neta como les dije o sea de huevos yo no estoy haciendo el video para culparle a nadie yo no estoy haciendo el video para culpar a nadie sino como les dije o sea yo estoy asumiendo mi responsabilidad de yo haber comprado la moto sin revisar la banda o sea así literal no pasa nada me tocó la de malas me tocó la de perder como dice y bueno pues vamos a tratar vamos a ver que se puede hacer banda porque ya estoy a punto de pues de de rendirme banda no de rendirme pero simplemente pues ya no hay presupuesto para esa moto banda o sea cuando yo la venda cuando mucho me van a dar 120 o sea de más de 160 que se llevan invertidos o sea si logran comprender el por qué estoy molesto banda y a pesar de esa inversión yo decía bueno sin pedo le invierto le recupero algo de lo perdido pero todavía no queda banda o sea todavía me siguen diciendo que esto que aquello y que más y que más o sea güey no mames en dónde voy a parar en una moto de lo doble que me la que la compré o sea dije no mames o sea y pues como que venderla así y perderle para que me den 30, 40 mil pesos o sea dices güey no mames o sea si me entienden estoy en una posición donde no me puedo hacer ni para un lado ni para otro banda entonces bueno vamos a esperar Pepe Banda quería explicarles creo que pues ya me ven un poquito más tranquilo pero chequen bien lo que van a comprar banda o sea se los digo de huevos se los digo como les digo la neta no me vale verga yo no hago este video por hacer polémica ni por tirarle a nadie a mi no me importa eso simplemente les estoy pues transmitiendo un poco de lo que se ha vivido porque ya tiene mucho tiempo que no grabo con esa moto y bueno ya llegó el Pepe entonces bueno vámonos para allá banda ahorita ustedes van a ver en las comisiones y aquí andamos con el Pepe Lucho ya no subo el video es para que vine al rescate de ti vine al rescate el Pepe vine a ayudarle el Pepe pues obviamente él se aventó todo el proceso de la moto desde que la compré y todo y bueno pues son si telenovela güey te aventas son cosas que pasan bien cabronas y digo no creo que sea el primero que le pase esto como les dije la moto es igual que el carro cabrón son reparaciones que quedan o no quedan si güey este el chiste es tenerla el chiste o sea como yo les estaba explicando pues aquí en el video que que el video se está haciendo para que ustedes vean todo el calvario que se ha pasado más bien para que vean que que no es porque te hiciste güey bueno si pues pero no no güey es que la pere también no mames güey o sea yo diría que le pongas el motor de una carro güey le voy a poner el motor de la Honda güey de la que compré eso cuáles son eso es como 100 güey creo 80 creo no sé qué ándale entonces bueno pues vamos ahorita recogerla aquí está para subirla no está tan no para subirla pues a ver si entre los tres la armamos el chiste ya es tenerla en la casa a mí me trajiste desde conductor güey no me me iba a ensuciar yo estoy chingado de la espalda yo no puedo cargar la matriz la matriz se me cae la matriz entonces bueno qué onda subes videos o ya no sí sí pero que te sigan en tu vista pero es que ya ya casi me quedaba sin todo sin carros y nada ¿por qué? porque llegó una oferta bien jugosa por todo el bonche y pues ya no pues la tenía la otra persona ese pedo tenía todos los carros y pues ya andaba buscando pues un proyecto mucho mucho más ambicioso yo dije pues vámonos andaba buscando algo como de 700 800 ya porque la gente pues iban a llevar todo el bonche y dije bueno a ver qué le hago y a última hora no salieron así como lo esperábamos y dije no pues no bronca pues va para atrás todo dije no pasa nada lo bueno que pues no no los usaron ni nada de hecho yo tenía las llaves yo tenía las llaves guardadas de todo y yo dije pero que tenías el Jetta y qué más pues el Zaveiro también Zaveiro se iba ahí el Jetta el Zaveiro todo se iba ahí y yo dije pues corre dejamos buscando algo algo más chingón quería un McLaren pero pues no no me gustaban los colores que había mira a mí yo no sé o sea tal vez porque no me alcanza pero a mí pinches carros horribles se me hacen no quería ese obviamente no me alcanzaba no me alcanza pero si andaba buscando algo yo la neta si prefiero un Lambo que un McLaren que un McLaren mil veces pues es que traes traes como algo back digo no es totalmente back obviamente son italianos pero o sea pero no es pero o sea está perro güey la neta está perro digo ya quisiera cualquiera de los dos la neta cualquiera de los dos ya quisiera o sea de que sea un fin de semana que tengo y te lo presto mira pues ya yo pienso que ya si no te alcanza el Palambo pues te compras un Audi R8 que también la neta está muy verga está muy perro pues güey la neta los 2009 los 2000 se va a ir mamón pero andan como en uno unos 100 unos 200 no están tan inalcanzables ya esos ah pues para acá andaba pero no andaba con la idea de o sea ya hablando acá andaba con la idea de un Meche un Beme algo como de 7 800 baros andaba por ahí en la idea andaba buscando y hipotizando y andaba preguntando y ya andaba la neta y andaba emocionado ya andaba ya me veía en uno de esos la neta pero pues y después no salió dije con calma con calma todo se puede el carro ahí está guardado y la neta quedó muy perro que por cierto ya les voy a subir video ya lo voy a grabar aquí lo voy a estar dejando el link en la descripción y aquí voy a estar dejando el canal del Pepe ¿cómo estás güey ya? ¿ya le cambiaste el nombre? Pepe Contreras Pepe Contreras Pepe Contreras de todos modos de hecho ya voy a grabar porque el Bora pues ya salió de donde están donde lo tenían retenido el Bora y este ah es que no a la gente no va a saber sí no no pues es que tuvo un percance el Bora tuvo un percance y lo retuvieron se lo quitaron a la persona ¿tú lo tuviste que sacar? no 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 porque como no estaba mi nombre o sea no o sea no no lo tuve que sacar este no fue nada grave este y el carro pues ya ya salió el compa me dijo güey te lo presto tú quieres grabar videos con él llévate los dos están los dos carros tuyos arregladitos pues está chido güey es que nada más entonces dije bueno pues para hacer algo más más de contenido de videos bueno pues así ya saldrá a ver que sale entonces bueno ahí si derecho láncense derecho láncense en su canal la neta pues el Pepe siempre está al rescate del ganano ah siempre que le pido un paro al parro la neta siempre me hace paro el güey entonces bueno vamos a ir a grabarte ya la moto para que no se haga tan largo el video y pues me siento como en los videos de los de rescatando embargos güey de rescatarnos se van armando chingadasos yo estoy yo estoy quedando yo agarro las carteras yo agarro las carteras y todo mira aquí el problema güey el problema no es ni el vendedor ni el mecánico el problema fui yo güey porque yo fui el que compró la moto típico es como si yo te vendo el tóxico y a los tres meses se te madrea el motor vas a decir no me mandas es un motor madreado no güey o sea ya te tocaba güey o sea ya venía resentida si venía resentida si ya venía ya venía mala moto pues si pero a fin de cuentas pues como es un carro o moto usado no hay garantía si no güey te van a decir pues donde la vistes pasa que haré garantía por vida entonces pues así están las cosas banda no más o sea obviamente yo ahorita estoy hablando bien con el mecánico para quedar bien y todo yo no soy de las personas que andan buscando problemas ni nada incluso ni siquiera voy a grabar a los mecánicos te muerdo una chichila chile no no ni siquiera yo voy a grabar a los mecánicos o sea porque no porque no banda no no nada pues no tiene caso no 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 todo se ocupa más obviamente yo estoy quedando bien con ellos yo soy el que estoy sacando la moto porque yo yo ya los veo que no tienen tiempo y ellos me dijeron la neta si sabes que güey de hecho no tenemos tiempo ahorita güey entonces yo dije no quiero que pase no quiero que pase diciembre enero güey y la moto cada vez se siga desarmada ahorita lo que voy a hacer es armarla así como está güey ver cuál cuál es el daño del desgaste que trae y pues a ver qué se qué se va a hacer entonces bueno ahorita le seguimos grabando banda es en la siguiente pues ya está allá arriba banda ya no les grabamos ya me hicieron ahí el paro los mecánicos de subirla los que están en la rampita ya Pepe también a gusto sí la neta emputiza banda como les dije pues mi idea no era pues salir mal con nadie ni nunca ha sido mi idea salir mal con nadie ya platicamos todo chido ya le pagué supere que se le tenía que pagar de su trabajo que hizo y ahorita ya andamos cotizando en otros lados para ya darle velocidad pero sí estamos en que se ocupa desarmar otra vez el motor porque ellos no saben que realmente que es eso de trabajo no y es que la armaron con un poco de fuego y cualquier mecánico que llegas le han dicho le han dicho lo mismo no derecho güey me dice hay que volver a desarmarla hay que volver a checar porque cabrón no te voy a dar garantía de una chamba si ya no la hice oye el pedo y esto hay que saberlo bien y ha pasado muchos casos el que la va a desarmar tiene que arreglar primero las jaladas del anterior para luego empezar a reparar el cabrón sí sigo se supone que todo está bien porque el vato es profesional pues yo no dudo de que esté mal armado yo no lo dudo la verdad no sí de hecho pero bueno pues que mejor si a mí el mecánico que la va a arreglar que me la va a entregar jalando me dice yo puedo desarmarla toda quitarla hasta el pinche de las llantas obviamente pues él sabe lo que me dice y por qué me lo dice entonces que le haga lo que le tenga que hacer pero que ya me la entregue ya jalando perfectamente todo derecho hasta Javier Mina ahora aún lo conocieras puto entonces este bueno pues ahorita les grabamos bien la moto ahorita les grabó desgraciadamente el wrap chingó a su madre ya está todo raspado son cosas que pasan y bueno pues estaba nuevo ya vieron que se lo acababa de poner yo cuando cuando la guarda cuando la llevamos al taller pero bueno eso es lo de menos ¿eh güey? voy a llevar otro dos metros y ya de no lo voy a cambiar de color ¿sí? y ya dije primero que quede funcionando perfectamente ya lo estético ya vemos después entonces bueno ahorita les grabo un poquito más va a ser un poquito largo el video pero quería explicarles banda para que ustedes es que luego miren se los voy a decir así al chile y Pepe ha visto es que güey no le avanzan al tóxico es que tienes un proyecto encima es que tienes otro es que banda desgraciadamente no puede mantener uno cuatro carros y la familia o sea no se puede mira güey la realidad es esta digo sin disfrazarla tanto el pedo es güey de que tú no puedes presionar a los mecánicos güey no puedes porque ellos o sea independientemente de que sean cuatro carros la respuesta que todos te van a decir en este momento es güey no seas pendejo para que tienes cuatro carros mejor acaba uno bien y para que andas comprando otro carro si tienes bueno entonces ahí no se puede no me refiero ahí aclaramos el punto que no es por el dinero o sea que el dinero si lo hay para meterle entonces aquí lo que pasa de que se está metiendo otro carro para relleno de contenido para seguir ahora si que seguir dándole diversión seguir dando espectáculo para el canal esa es la razón ahorita me ayer vi un comentario que me dicen güey es que ya nomás grabas videos para ganar dinero realmente realmente no mames güey ni siquiera lo que le he comprado una puta llanta al tóxico recupero con lo que me paga youtube yo no vivo de youtube anda lo que me cae de youtube es una propina para la gasolina del carro así yo vivo de tiktok yo la neta vivo de mis rentas no banda pues yo tengo mi trabajo y con mucho esfuerzo y sacrificio y también debo cosas y no digo que soy el no no o sea debo cosas y por aquí güey andas andas muy apendejado entonces pues también soy humano y debo y me drogo y le debo copa y me vale verga y no pago y luego voy a hacer un video pagándole y haciendo un cuchillo entonces sí güey entonces bueno pues así está la onda no se lo tomen por ese lado la verdad es que yo no me quiero hacer ni rico ni famoso de youtube o sea yo lo hago por el contenido y por el cotorreo que ustedes tienen conmigo y el aprecio que ya hay mucha gente me aprecia es así güey como te digo o sea realmente no puedes presionar al mecánico y ellos también tienen muchos carros adelante güey y en vez es por hacerlo rápido precisamente porque este cabrón nos presiona los hacen mal hacen malas cosas y así no va el no va el pedo pues ya vistas el tóxico o sea yo ya no me presioné y lo estoy haciendo lento pero todo lo que estoy haciendo ya está quedando güey mira ya es para que quede para hacer ya una concentración para ya hacer una rodada para ya ir a los eventos para ya hacer más videos para ya hacer más cotorreo a la verdad en cuanto quede lo voy a vender ríjajaja cuatro mil boletos de a cien baros de a mil ay güey ya recibí ya está pues banda ahorita les voy a dar un poquito más y sigan viendo esto será caída número 345 cuántos años tienes que no ves esta putada de moto como un año no hay dos en el taller o sea ahí está es que un año hace dos años la vi después de un año la volví a ver igual en una camioneta y a esta vez aquí no es como ni la moto es como se va a caer eso es lo que les decía de mi de mi vinil banda ah pues ya adiós vinil mira ay arrancalo la chingada no me pesa eh güey está mejor por abajo el vinil es que este rojo es que este rojo es como ponerle uñas arriba de las uñas o qué bueno vamos a bajar la banda el mecánico nos prestó una ramita hija no la subimos bien fácil ahora el pedo va a ser bajarla la neta no la subimos la subieron la neta conozco jajaja está perdido ese güey en dado caso que se me caiga o algo por el estilo borras esa parte jajaja quiero salir quiero salir que madre te quitarse la puerta espérame este te ayudo agárrate de aquel lado yo me agarro de este a ver yo me sentí como capitán en los películas de casa ahora agárrate de aquí de acá por lo mejor es rápido o no ya ok no no porque le va a llevar un teléfono así ok ok gracias 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 bluepers 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 que la neta conozco mal creo que yo me hace feliz chanquete 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 al corte al corte yo digo que yo digo que mejor este motor al cox ¿qué? no prefiero el del R6 que esa mamada esta banda ¿cómo ven? ahí está la putada jajaja la duquesa bueno más qué tristeza la neta haciendo compras inteligentes de duques no hombre voy a conseguir otra igual para arreglarla igual también ándale este no bueno pues así está así está banda miren todos los dos mecánicos como les dije que fuimos ahorita pues sí la tengo que desarmar a huevo y la tienen que desarmar a huevo y bueno uno me dijo que probablemente si no tiene silicón va a valer o sea los empaques a la hora de desarmar el motor normalmente si ponen silicón o algo parecido los empaques y ahorita que me dijeron güey es que a la mejor lo vamos a quitar se va a reventar chinga tu puta es una patada en los huevos sí pero también el segundo mecánico mencionó dado caso que no le hayan echado el picón el aceite y no más fue para que te lo llevaras se puede tranquilamente sí entonces bueno vamos a ahorita la misión pues era ir a recogerla y ya tenerla aquí banda y este porque como les dije o sea ya ellos ya no tuvieron tiempo de terminarla entonces bueno como yo ya me urge pues decidí recogerla en vez de esperar no sé dos o tres meses o cuatro meses no sé cuánto y es que ya cuando te enfadas siempre de algo de estar ahí no yo en el intro dije que ya estaba hasta la verga no no pero me refiero también en un taller o sea cuando ya no tienes tiempo ya tiempo hasta de verla sí entonces ya lo que lo que quiero es que le estoy viendo esa pata chueca güey pues mira está chueca esta pata güey no estaba chueca güey también la de Pepe también la de Pepe también está chueca y no me refiero a la pata sí güey no estaba chueca esa pata güey a ver si no se quebra de enderezarla güey mejor no la enderezas pero no estaba chueca güey así van ¿no? esas no o sea tú de ese tono creo que si van güey estas sí güey porque tú vas y muchas veces descansas no güey no güey digo no pasa nada no pasa nada pues nada más ah faltó sí como tú cabrón faltó armar aquí esta parte creo que de aquí nada más hice el empaquito por ahí y la tapita esta hay que ponérsela güey para que no se me vaya a quebrar o algo así es la parte del del cloche ¿deá güey? sí esto las pastas ajá mira ya ves chéquense que todos los empaques están nuevos banda y ese que se más parece de cartón recortado esto ah fue el que dijeron que habían hecho porque no venía ¿da güey? es que según yo compré todo el juego de empaques y no venía uno que es este entonces bueno vamos ahorita a tratar de medio armarla para no tener tantas piezas así sueltas y que se me vayan a perder como ya se perdió una vez la marcha los tensores y de privar igual la dejamos guardada mejor en una sola caja güey la van a desarmar otra vez para no darle en la torre pues sí también puede ser pues así está así llegó la la duquesa y bueno pues vamos a echarle muchas ganas banda entonces yo creo que aquí vamos a despedir el video gracias al buen Pepe como les dije pues ahí síganlo en su canal voy a dejar el link en la descripción repetransportes arroba gmail.com y pues de aquel lado también ahí anda la toxicita entonces bueno banda pues déjanme un comentario ustedes que me pueden recomendar hacer con esta moto les saco seguro que la piso un trailer no me hagas yo tengo que como se va aventando las ventas en el barranco no pero es que no se pierde toda la puta inversión ahí güey créeme que lo que yo ya quiero es recuperar un poco de lo perdido porque esto ya está perdido fuera de mame te puedo decir algo el cuadro no está torcido la tiguera delante no está amadreada no las llantas están amadradas los frenos amadrados realmente es el puro motor o sea el puro 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 motor realmente y no me ha fallado la moto ya me tocó manejar la calada y la verdad es el puro motor o sea ya dejándola al 100 es un motonón güey ah tú la acabaste o no me la dejaste un día en el trabajo me la dejaste un día te oces del carro o sea y estaba ahí me dejó las llaves todo y dije bueno déjame una vuelta y es una madresota el día que dijiste le dejé las llaves no creo que la use no creo que la use no creo que la use y es que estaba ahí afuera y la neta la moví porque un carro se iba a parar la prendí y dije déjame porque la querías mover pues es que teniéndola obviamente hasta yo la había usado pero no pasa nada pues es para eso no más te acuerdas güey si la mueves vete con cuidado porque puta morra jala muy duro güey si responde con el primer mecánico que llegamos que dijo no estas mamadas jalan no es que jalan pues simplemente cuantos videos no hay en internet de las 3.90 huyendo de la policía y todo 3.90 hasta es 9.90 por eso yo si no si la que compraste la nueva mamada güey me alcanza la tóxica corriendo no güey que te pasa puto motito a 60 sin pedo la levanté porque te estoy diciendo y sabes por qué la frené porque ya venía unos carros muy cerca de los carros dije no ya le voy a frenar güey porque ya es pero la neta para los mandados para trabajar para lo que la quiero está perfecta bueno no se diga más nos vemos comenten aquí ustedes que van a hacer lo van a ver el día de hoy este video que es jueves que harían no es viernes hoy viernes que harían la desguazan la venden por partes la arreglan se vende así descompuesta o que harían se arregla el motor se le pone o este motor lo pasamos al Bora del al Jetta del Pepe suscríbanse comenten y compartan y nos vemos en la próxima sigan viendo